Música Yo la verdad es que estoy lembrando un poco porque estoy mirando aquí noticias un poco raras y dicen Myanmar recupera el ritmo al calor de H&M cuatro meses después del golpe de estado Myanmar, Myanmar O sea, Myanmar, ¿sabes? Los mayores grupos de distribución de moda No, 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 Myanmar, es que has dicho Myanmar O sea, Myanmar, los mayores grupos de gran distribución de moda del mundo vuelven a mirar al mercado asiático aunque algunas compañías como CIA siguen teniendo el país en cuarentena Yo he escogido este tema porque es como el típico tema fácil A mí me preocupa mucho lo que está pasando en Myanmar ¿Sabíais que había un golpe de estado en Myanmar? Yo recuerdo que había una tía que hacía yoga o hacía pilates No, ¿no te acuerdas una tía que salió un vídeo que hacía yoga, pilates y los tanques por detrás? No jodas Claro, yo creo que ese era mi arma, ¿no? Bueno, a ver Dale, dale, Jorge, pero yo creo que hay una parte No, no, levanta la manita, por favor A ver, espera ¿Me levantas la mano? Dale, dale No, a ver, ¿sabes que Myanmar tiene un problema? Porque nadie sabe qué es Myanmar Myanmar era Birmania, entonces se llamaba Birmania Pero desde que se llama Myanmar Pues solo saben lo que es Myanmar Los tíos estos que tienen un blog de relaciones internacionales Y a veces yo creo que Incluso yo creo que a veces ellos se lían con Bangladesh o con alguno de estos otros Y los que se casan lo conocen por Birmania Porque es verdad que, ¿no? Bueno, yo cuando me casé me ofrecían paquete Vacaciones en Birmania No me decían vacaciones en Myanmar Yo no... Claro, porque no hubiera sabido lo que era No hubiera hecho, esto es muy inestable políticamente Pero tú irías a una vista... Pero Birmania, coño, voy ¿Tú irías a una dictadura de viaje de novios? Yo he estado en Tanzania y hay viaje de novios Y es dictadura de Tanzania Pero más que dictadura O sea, es pre-dictadura Pero lo que no entiendo es ¿En qué momento de represión vosotros decís Yo a este país no voy? Sí, cuando empiezan a matar a los extranjeros Claro, pero... No, no, pasar, pasar O sea, claro, cuando la embajada te dice No vayáis Porque están matando a los extranjeros O sea, pero vosotros no creéis que haya un dilema moral Mariano, buenas Siéntate, por favor De hecho, un cierto nivel de represión de los locales Favorece al turismo Porque sea que no te roban No te asaltan Hombre, es cuando mejor funciona el turismo es ahí Claro, pero yo lo que no entiendo muy bien Mariano, ponte por favor los cascos ¿Tú crees que hay algún dilema? ¿Crees que hay algún dilema En ir a hacer turismo a un país que es una dictadura? Bueno, todo depende de los dilemas internos que tengas en la cabeza ¿Vale? Pero yo creo que no Tienes que depender primero a lo que quieres ir a ver Pero, por ejemplo O sea, ¿en qué nivel de represión, de violencia ejercida sobre una población? O sea, por ejemplo Si en un país Se mata a todos los niños de 10 años Por ejemplo No a los extranjeros Quiero decir que yo entiendo que tú no vayas con tus hijos Pero digo O sea, no hay como un momento en el que dices Yo a este país no voy Pero eso es un dilema moral Realmente tuyo, individual No tiene que ser un dilema colectivo De que todos decidamos en un momento determinado Dónde tiene que ir la gente Tienes que decirlo tú ¿Y tú en qué momento dirías Yo aquí ya no voy? O sea, ¿tú a Marruecos irías? Yo a Marruecos he ido, por supuesto ¿A Cuba? Sí, sí, a Cuba no he ido Pero me gustaría ir ¿Y en qué momento? Yo creo que sí Cuando hacen una serie en Netflix o algo Esto es cuando ya no vas Entonces, ahora ya no puedo ir No, es que a mí me hace mucha gracia Porque la gente ya habla de ellos A mí me hace mucha gracia una cosa como contemporánea ¿No? De este tiempo de hoy ¿Pero hay algún país que tú consideres que, o sea, moralmente Yo en general No voy a dictaduras En general no voy a dictaduras No No, no Es una cierta paradoja No sé por qué O sea, tampoco quiero hacer exhibicionismo moral Pero, por ejemplo A mí me produce una cierta curiosidad Un tema, ¿no? Que va a estar trincado Con alguna conversación Que me gustaría tener contigo Que es En lo contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, la gente sí tiene dilemas con venidor Ah, venidor es cutre, ¿no? Venidor es la típica cosa que hacen los cuñados, ¿no? O sea, donde van los viejos, ¿no? A hacer ese turismo de sal y playa Que no me representa a mí Pero ir a una dictadura sangrienta Que tiene un golpe de estado en marcha Sobre eso no... No, no Porque en realidad en Tailandia O en Birmania Yo creo que nadie va, ¿no? Bueno, pero es que Ojo Yo me he encontrado He tenido amigos Que me dijeron Vale, lo del tsunami es una putada Pero el año siguiente fue muy bueno ir Porque era muy barato Son votantes de Colau Esto es una historia totalmente real Digo que es que Ah, pero es que te pones en ese dilema De decir ¿Tú te vas a tomar una caña en un bar De alguien que defiende una dictadura? Eh... A ver... Claro, si nos ponemos Si nos ponemos a... Yo me temo que lo he hecho varias Sin darme cuenta igual, ¿no? Claro, pero eso te digo Miralo de esta manera Es como si dices No voy a tolerar inmigrantes De una dictadura Porque luego mandan las remesas allí Pues tú estás gastando en el país Si a nosotros no hubieran venido turistas Cuando aquí había una dictadura Pues igual no hubiéramos crecido Al ritmo que creciamos Pero Jorge ¿Por qué moralizamos Unas decisiones de consumo Y no otras? ¿Por qué consideramos Que son morales Unas decisiones de consumo Y no otras? Porque Por ejemplo El... 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 Habéis visto Eurovisión, ¿no? Asumo Sí Sí, ¿no? Sí, sí Vale ¿El rockero se metió una clencha En directo o no? Pues no lo sé Hay papers que dicen que no Vale, pero... Pero la pregunta es ¿Y si se la hubiera metido, qué? Pues sería descalificado Pero... 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 ¿Qué tiene que ver eso? No, no, claro que no Porque la actuación Estaba dopada Sí Ah, o sea... No, pero no puedo A lo mejor no solo ganó Por la calidad de la canción Sino por la actuación Totalmente No, pero que al parecer Le hicieron una prueba Para después Sí, pero por ejemplo Hubo un portugués Que explicó Que tenía un problema Coronario Y ganó Y daba pena el tío O sea, quiere decir Y parte de su éxito Iba de que se iba a morir Y entonces, claro ¿Cómo no vas? Es como si subiera alguien Con una silla de ruedas O sea, una silla de ruedas Sería una actuación dopada Ni siquiera se ha muerto ¿Cómo, perdón? No, no, ahora Ni siquiera se ha muerto Y no ha devuelto el premio Se ha recuperado Porque le hicieron Un trasplante de corazón ¿Y si era trola? No, estaba fastidiado ¿Como los tours? Bueno, no, no Ahí se... Esto no Esto ya es demasiado Esto ya... Esto es como... ¿Os acordáis cuando hacían El ciberclub? Oye, estamos con un político En activo O sea, yo... Claro, claro Mucho cuidado, eh O sea Tengo que pensar O sea, os acordáis El ciberclub en Telemadrid Que ponían unos temazos De Underworld Y era para niños Y son unos temazos Hechos para estar Dologado de éxtasis Bailando Bueno, he descubierto Hace poco que Armesilla Y eran los niños Y los niños estaban Bailando con Cibercelia Hablando de Cibercelia ¿Sabéis? No sé Bueno Que Celia Villalobos Ha montado un equipo De eSports ¿Esto lo sabéis? No, no Se ve que es... He visto que no... Que es una campaña Perdón O sea, ¿en qué nivel de boomers estáis? ¿Sabéis lo que son los eSports? Sí Bien O sea, ahí Ahí, vale Sabemos que Celia Villalobos Hizo la anécdota esta tan conocida De jugar al Candy Crush En el pleno del Congreso Cuestión que me parece Absolutamente razonable Yo no sé exactamente ¿Qué cojones piensa la gente? Es de las cosas menos dañinas Que se han hecho en el pleno del Congreso En los últimos 10 años Claro, es que... Joder, no Es que está jugando el Candy Crush Oye, pero tú sabes lo que es esta O sea, 8 horas de debate Que es... O sea, es un coñazo Claro, es que... Pero es que luego van y votan leyes En fin No, pero... Pues esta chica ha montado eso ¿Por qué el Candy Crush no? Y mirar los grupos de WhatsApp De tus amigos, sí Bueno, es que... A ver, yo tampoco entiendo muy... O tuitear O tuitear Ojo, que aquí hubo... Bueno, es verdad Esto del Twitter es un tema Que como me veo concernido Aquí hay gente que tuitea mucho Aquí hay gente que tuitea mucho Sí ¿Conocéis la cuenta de Extremo Memri? ¿Sí? Hombre, claro Hostia ¿Podéis decirme Qué meme favorito tenéis De Extremo Memri? Me río mucho con todos Todo tengo que decirlo Yo uno Que es el único en que salgo Yo no salgo nunca Ha salido uno y de espaldas Pero no... A mí me gusta el de Basura barcelonesa Que no tienes hijos Ah, sí, es campo Es campo O sea, yo tengo que aceptar Que es... O sea, este tema De la cultura de Internet A mí me ha permitido Entrar en contacto Con nuevas comunidades Porque, claro Yo venía del centro centrado De UPyD De Ciudadanos Y claro Jorge ahora dice Joder, solo te siguen nazis ¿No? El tema es que Yo no sé si son nazis O sea, yo no diría Que son nazis estrictos Son más... No sé Son gente un poco acelerada Jorge Porque yo No les veo tener una actitud De nazis Es más... Nazis Eso, nazis O sea Yo sé que hay mucha gente Que les genera como una cierta Sensación de tal Pero tengo que admitir Una cosa A mí ahora La gente se mete menos conmigo O sea, no sé si me explico Claro, porque tengo Porque tienes una guardia pretoriana De nazis Oye, no Por encontrarnos con un tema más De bajar al tema municipal Estamos con Mariano Que es concejal de urbanismo De... ¿Eres concejal? O sea, de los gordos No de los... De los de Junta de Gobierno Claro, porque están los concejales Y luego los delegados Que son como los... Son los chiqui... O sea, las chiquinius No, es al revés Claro ¿Eres concejal delegado de área? Tú estás equivocado O eres concejal de distrito Por ejemplo O sea, ¿quiénes son los gordos? El delegado es el ministro ¿No? O sea, el delegado es la figura ejecutiva El ministro de urbanismo El ministro de urbanismo Y tú eres de los gordos De los gordos, sí Vale, o sea, y es el que firma... O sea, esa cosa Ok, vale, perfecto Vale, yo te voy a leer un titular Almeida defiende que su alternativa A Madrid Central Será la zona de bajas emisiones Más grande de Europa Mariano, yo no voté A la derecha para esto O sea, yo... ¿Qué dices? Yo quiero... ¿Qué dices para el problema? A lo mejor no votaste a la derecha Oye, interesante definición Estuve tentado a plantearte En un inicio A decir Oye, empezamos hablando De la moción de Murcia Y dije No, mira, mejor que no Mejor que no Mejor que no No, pero... Vamos a ver Entonces vamos a volver A hacer Madrid Central Vamos a mejorar Madrid Central Madrid Central Era una buena idea Mal llevada a la práctica Mira Eso es lo que siempre hemos defendido Oye, ¿cómo se nota La preparación de protavoces, eh? O sea, que... Bullets Bullets No, no, está bien Está bien Siempre Siempre hemos defendido Madrid Central Sí Ahora, ¿no? Que estoy aquí sentado Oye, no, pero en serio Hay que aceptar una cosa Yo tengo que aceptar Que ahora estoy en unas posiciones Menos centristas, ¿no? Y además yo creo que todo el mundo Lo reconoce Pero es verdad Que hoy he visto una noticia Que es que Vox pide Que el himno de España Suene Todos los días Es en los colegios de Murcia En los colegios de toda Murcia ¿Veis lo que habéis hecho? Eso es culpa vuestra A ver, ojo Cuidado que yo O sea, a ver No me parece bien Pero tampoco me parece mal No sé si me explico O sea, no sabría No le sobra razón No le falta razón O sea Quiero decir Como mecanismo compensatorio De me tocas los huevos Pues yo te pongo el himno de Murcia No el de Murcia El de España El himno de Murcia Murcia tiene himno Seguro Yo lo pondría Yo lo pondría al final de las clases No al principio Porque así generas un efecto De que los niños Se lo asocian con la libertad Con irse ya de la clase Pero tienen que esperar A que termine el himno Para irse Pero ya te está diciendo Aquí ya está el pescado vendido Ya es el himno Como cuando ponían La carta de ajustes ¿Os acordáis? Sí, o la sirena del recreo Pues eso Claro Entonces ahí la gente Ya lo asoce Dice España es libertad España es... No, el tema es que Me cuesta verlo Esta semana ha habido Una conversación No sé si os la habéis fijado Con Samantha Hudson Que ha salido en televisión No sé si en la SER O no me acuerdo en qué medio Donde ella lo que decía Era que en España En el colegio Todavía se estudia La lista de los reyes godos Que yo tengo la sensación Que no la ha estudiado Ni mi madre Yo no la he estudiado Sin duda Yo no Yo me la tuve que estudiar Por mi cuenta Pero una pregunta ¿En Murcia había rey godos? O sea, había reyes godos Por todos Mira, esto es muy interesante Porque en Murcia Hubo un señor que se llamaba El rey lobo Que hizo un reino independiente Y era descendiente de visigodos Efectivamente O sea que... En tiempos del califato Y de las taifas Así que sí Estás tocando un tema muy interesante Ya veo ya No, lo importante de esto Todo esto me lleva al tema de la historia ¿Vale? Y ahora sí que vamos a concretar un poco más Yo no sé si sabéis Que España 2050 Se ha aprobado La semana pasada Y Hayan juntado a 100 Se ha aprobado ya Se ha aprobado la España La España Ya está aprobada ¿Cómo va a ser? No, no Pero es que no es coña Es que se han juntado 100 expertos Supuestamente No sé exactamente en qué Que aquí, claro Siempre hay un problema Con el tema de la consideración de expertos Que es Si los conoces a nivel personal Y yo decía una frase Que pretendo que perdura en el tiempo Que es Oye, si no te sabes ni hacer la cama ¿Qué cojones me vas a planificar La España de 2050? ¿No? Entonces Lo llamativo de esto Es que En el urbanismo Sí que planificamos A 50 años las cosas Que es decir Hay cosas robustas Por donde pasa una calle Si la Gran Vía O sea, quiere decir La Gran Vía Que no sé en qué año se montó Pero tal 200 años después O 150 años después O 100 años después Sigue generando efectos ¿No? En cambio La idea de que la dieta O el transporte O los patinetes Van a ser lo que vamos a tener en 2050 Me parece bastante curiosa El tema es que nosotros Sí que tenemos En Madrid Unas decisiones Que afectan a la España de 2050 Afectan a la España De dentro de 10 años De dentro de 15 De dentro de 20 Pero que son Yo creo Y se pueden definir con claridad Los mayores desarrollos Inmobiliarios urbanísticos No sé cómo se dice técnicamente Vamos Donde va a haber casas En Madrid Que se proyectan En toda la zona Que va del este Al sur Eso es Son los desarrollos Famosos Los nuevos desarrollos No venidor Y no irían a vivir A ese tipo de desarrollos Que son unos desarrollos Que yo creo que están realizados En torno a lo que vulgarmente Conocemos Como Paus Que son Piscinas O sea Que es decir Urbanizaciones con piscinas Eso es Y entonces yo ahora quiero que Mariano Como responsable De el desbloqueo de eso Porque eso Se bloqueó por parte de Carmena Desde una visión ideológica Lo cual tuvo un impacto Muy determinado En el desarrollo De la propiedad inmobiliaria Sobre todo para las clases Medias Medias bajas Y vulnerables Hay que decirlo Es que eso Lo que son Son desarrollos de vivienda Que no son para la gente De pasta de Madrid Exacto Eso es para que la gente Pueda tener un piso Con piscina Urba Y segurarte a la puerta Por 200.000 Por 150.000 O por lo que sea Dentro de la ciudad de Madrid Yo quiero que me expliques Mariano ¿Por qué es bueno darle piscina a la gente? Porque de lo que elige Porque es lo que quieren Es lo que quieren Y lo que quieren tiene algo bueno No, no, por supuesto que tiene Lo tiene todo Lo tiene todo Lo que cada uno considera que debe tener Lo que tenemos que tener en cuenta es que Mira, lo principal es que Dar las distintas posibilidades Y generar un marco Global Por así decirlo Donde dar las distintas oportunidades Y que cada uno pueda vivir Donde considera que tiene que vivir Y tomar las medidas oportunas Desde el punto de vista político Y desde el punto de vista de planificación De ciudad Para que cada uno pueda elegir Eso es lo más importante Vale, pero entonces Para que esto no sea un pulirreportaje En el cual nos vamos dando mutuamente la razón Yo te voy a decir Ya, pero ¿por qué no más usos mixtos? ¿Por qué no hacer una ciudad más Más compleja? Más plural? ¿Por qué no hacerlo ahí? Partimos de un aspecto importante Cuando los grandes diseñadores de ciudad Los planificadores de ciudad Del siglo XVIII Del siglo XIX Conocían y pensaban la ciudad En base a lo que estaban viviendo En el año 97 Que es cuando se hizo el plan general De ordenación urbana de Madrid Pues se planificó estos nuevos desarrollos En base a lo que se preveía Que iba a ocurrir Que iba a ocurrir Es una expansión de la ciudad Con una movilidad determinada Y con unas circunstancias En ese momento determinadas Que no pensaron en las del futuro Solo pensaban en ese momento puntual Y en ese momento puntual Se planificaron estos paus Con esas grandes avenidas Bueno, porque ¿Quién nos puede decir hace 20 años Cómo nos íbamos a relacionar? Mira, ya me está intentando parar Es que este se conoce extremo centro Ya, pero yo voy por las tablas Y las tablas es más ancha que la castellana ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno Entonces es una mierda de desarrollo Ninguno Porque lo analizamos con tu visión de hoy No hace 20 años Pero las tablas está petado Las tablas está petado Y sin embargo no tiene comercio de proximidad Vas a tener que interrumpirme Mariano, lo siento Esto va así Las tablas no tienen comercio de proximidad Tiene un modelo deficitario De densidad en las calles La gente no pasea No hay sombras No hay manera de vivir en esas casas Y eso es una realidad ¿Por qué? Y las alturas, Pedro ¿Cómo? Y las alturas Las alturas de la construcción Claro, pero por qué Me imagino que hay una parte De la ley de la esperanza Aguirre Y otra parte de usos sociales en Madrid Que lo hemos hablado tú y yo algunas veces Los bloques altos Dan sensación en Madrid De ser bloques de clases populares La gente quiere vivir en bloques Eso es un error garrafal Eso en la ley del 2001 De esperanza Aguirre Que por cierto Tienes aquí la persona Que derogó el artículo De las tres alturas De la ley del suelo Así que me puedes dar las gracias Muchas gracias Mariano Danos curro No, pero sí que es cierto Que lo que os quiero decir Es realmente Cómo se planificaba hace 20 años No es lo que estamos viviendo A día de hoy No es lo que pensaban ellos La forma de vivir a día de hoy No era la misma A cómo se planteó hace 20 años Por eso El nuevo urbanismo El que estamos desarrollando Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid No va de definirlo todo De forma pormenorizada Las alturas Las tipologías de edificación De manzana cerrada Sin zócalo comercial Sin locales de proximidad Con avenidas anchas No ¿Eso no van a ser las tablas? No, no Los berrocales Esos son las tablas El cañaveral Tenemos que partir Que el cañaveral Los berrocales Valdecarros Los cerros Se planificó En torno al plan general del 97 Que estos desarrollos Se planificaron No nos olvidemos Hace 15 años Lo que tenemos que hacer ahora Es tirar para adelante Porque tenemos un déficit De vivienda En la ciudad de Madrid Y por eso En los últimos cuatro años Con el sectarismo ideológico Que te has dicho antes Se paralizaron Todos los desarrollos urbanísticos Y subió el precio de la vivienda Un 36% de obra nueva Y un 43% de alquiler Porque se paralizó la rueda ¿Vale? Con estos desarrollos Lo que nosotros queremos hacer Es ponerlos en marcha Tira para adelante Y mientras van tirando para adelante Como están faseados Las distintas fases Modificarlas Pero ahí es porque Alguien se está forrando Porque es así Cuando hay esas Cuando hay esas explotaciones De distancia y demás Es porque alguien Se está embolsando Muchísimo dinero ¿Seguro? Yo creo que no Yo creo que Porque alguien se va a tener Que forrar Cuando está todo planificado En base a un pensamiento ¿Por qué se tiene que...? Porque pones ese Ese artículo peyorativo A lo que es Un sector económico Puntual Importantísimo En la economía española Una pregunta Yo creo que eso es uno también De las cosas que deberíamos De... De... No, no aquí no Evidentemente Pero si nos tenemos que plantear Tú eres arquitecto Sí, porque el sector inmobiliario Hombre, por el 2008 Pues ya está Es decir, lo que nosotros Esto lo habla mucho el de Merlin Properties Que dice que Lo inmobiliario Sigue arrastrando Una mochila estética De intuiciones morales En la sociedad Que es La cultura del pelotazo Completamente Te sigo lanzando Cosas que he escuchado Y que tal De hecho Perdona Pedro Pero hay una Hay un mantra De la izquierda Que es que La burbuja inmobiliaria Demostró Que los precios No bajan Por construir más Con lo cual Ahora hay mucha gente Que está en la tesis contraria Que es un poco rara Que es Que hay que construir menos Para que los precios no suban O sea que es bastante curioso ¿No? Probablemente sea gente Que visita a países Con dictaduras ¿Qué quieres que te diga? ¿Está utilizando Mariano La carta del gobierno socialcomunista De Venezuela? ¿Puede ser? O sea esto ya es O sea Mariano Tú no eras así ¿Aseguro? No pero en serio Claro tú eres arquitecto Te habéis comido todo el Todo el pastel Todo el pastel De verlo de fuera Ahora verlo de dentro Claro Ya pero Estoy seguro Que cuando tú eras arquitecto Mirabas al concejal De urbanismo de Madrid Y decías Hijo puta Y ahora tú O sea tú ¿Sientes esas miradas De tus ex compañeros O no? Bueno hoy he estado En el salón inmobiliario En una jornada Y creo que he visto Esas miradas Me ha quitado dos alturas Creo que he visto Esas miradas Pero A ver si que es cierto Que ¿Cómo limita ¿Cómo limita un arquitecto Que tienen Ya lo sabes No tú evidentemente Una fuerte carga De vanidad Eso es maravilloso Eso es maravilloso O sea yo tengo Estoy convencido Por ejemplo Madrid Nuevo Norte Madrid Nuevo Norte Si no hubiese llegado Una persona tan loca Como yo Decir Tira para adelante Y ya arreglaremos Lo que tenemos que arreglar No se hubiese aprobado nunca Porque en España Igual que hay 47 millones De entrenadores de fútbol Hay 47 arquitectos Y que la opinión De cada uno Es la buena Entonces Así no se sacan adelante Ningún proyecto Lo que tienes que Es saber Que los proyectos Sobre todo Estos grandes proyectos De desarrollos inmobiliarios Tienen una vida De 25 años Hasta que se terminan Y en 25 años Dime tú ¿Dónde estaremos Dentro de 25 años? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Cómo nos moveremos? ¿Cómo viviremos? ¿Cuál será Nuestro modelo de familia? ¿Sabes? Hay una propuesta Bueno Es que has tocado familia No sabes lo que has hecho Pero bueno Hay una propuesta Que es una cosa maravillosa Para los propietarios De viviendas Dentro de la M30 Como son por ejemplo Los padres de Jorge Que es Tú lo sabes Jorge Que es Convertir en un bosque urbano La M30 Yo estoy a punto De constituir ya La plataforma Para el soterramiento Y la construcción De un bosque urbano Encima de la M30 Porque es que Al final Es medio millón De pavos O un millón de pavos Más que vale el piso Mis padres Entonces yo quiero decir Que luego La política se acaba Y luego hay que vivir No yo A mí me llama mucho La atención Que yo creo que Cuando la gente Critica a Madrid Digo Madrid Tiene cosas malas Y es normal Y como todo Como yo O sea como todo Pero yo creo Que han pasado poco Por otras capitales Porque es decir Oye el commuting aquí Se circula Razonablemente bien en coche O sea Tú montas en el metro De Madrid Y montas en cualquier metro De cualquier capital europea Y alucinas La calidad Pero y entonces ¿Por qué es Oterrar la M30? O sea Nos parece una genialidad Madrid-Río Porque es la mayor operación De transformación urbana De toda Europa Que ha ganado Todos los premios del mundo No solo de ingeniería No solo de paisajismo Sino de modelo Y de cambio De forma de actuar La gente Con el espacio urbano O sea yo Sinceramente Me parece Una Acciones Por cierto Muy ambiciosas Pero que llegado el momento Hay que ponerlas encima De la mesa Yo fíjate Que me O sea A mí lo que me queda Muchas veces La sensación Es de que nos enmerdamos En debates muy Muy micro ¿No? Sobre Si hay patos O no O se hace Esquí En el río ¿No? Y entonces Hablamos Y Oye Tú te estás dando cuenta De la dimensión De lo que estás hablando Y de lo Enormemente La revitalización Yo hay un proyecto Que vosotros habéis sacado Y yo entiendo Que es porque Muchas veces Cuando hablamos De estas cosas De la ciudad Cada uno cuenta La feria Como le va a él Es muy muy fácil Encontrarte Que la gente Tiene modelos de ciudad Pensados Para sí mismos Y esto es lo que Nos encontramos constantemente En el debate político ¿No? Es Si yo no necesito coche Ni Dios necesita coche Es decir O al revés Yo O sea Yo como No Como yo llevo un coche Con tres Tengo tres hijos No sé si lo sabes Entonces ¿Tú también? También Ole Bueno No me levanto Porque lo voy a dar A la cabeza Pero sí señor Gente con hijos En la política Coño No como estos O sea Bernat O sea Aportamos nosotros El recambio Generacional O sea Ni Bernat Ni Jorge aportan Nada Es que no puede ser Entre los cuatro Juntamos la media Sí Sí No pero Dándonos un par De los vuestros Ya criaditos Estos Yo además Tengo coche Y no tengo coche Y ni siquiera Tengo hijos O sea Que yo Mi saldo Es netamente Negativo Estoy contaminando Y no No Ni siquiera Pagan pensiones Claro La cuestión Con el tema Del modelo De ciudad Que uno siempre Se interpreta Para sí Yo por ejemplo Tengo una conexión Muy fuerte Con los árboles Para mí La masa forestal Que existe en Madrid Que es una cosa Que muy pocas veces Se pone en valor Pero que es una excepción A nivel europeo Es decir Tenemos una cantidad De árboles Y yo siempre Se lo explico A la gente Mira La masa forestal Hace de puente térmico Con el suelo Aporta un tipo De estética Aporta Un paisaje Infinitamente más cuidado Y vosotros Ahora estáis En un megaproyectazo Que son como Seis zonas O algo así Eso es el bosque metropolitano ¿Esto para qué año Lo tenemos? 12 años Pero ahí No ha habido un problema Con lo de Filomena Que se ha cargado Como Muchos de los árboles O sea Porque ahora Hemos retrocedido El número de árboles ¿No? Sí Hemos retrocedido El número de árboles Con lo de Filomena Entonces va a costar Más ahora Hacer todo el proyecto No Porque Filomena Ya se Lo que ha ocurrido En Filomena Evidentemente Eran árboles ya plantados Y es la más árborea Ya existía Casa de campo Retiro Y los grandes Parques de la ciudad de Madrid El bosque metropolitano Lo que trata es De hacer un perímetro Completo Alrededor 75 kilómetros De perímetro Alrededor de la ciudad de Madrid Es una forma distinta De ver la ciudad Es un proyecto En el que nos planteamos A la hora de pensarlo Dijimos Bueno Pues todo el mundo Todos los políticos Venga Que eso te ramos Entonces Creo que era el momento Y además Había puesto encima la mesa Pues el tema De la sostenibilidad ambiental Y una serie De mejoras Sobre todo En tu día a día De cómo mejorar la ciudad Y creo que este proyecto Que es una La gran infraestructura verde Que vamos a crear En la ciudad de Madrid Va a cambiar también La forma de percepción Y de vivir En esos PAUS Porque van a rodear Es que eso era lo que te iba a comentar A mí lo que O sea Una de las cosas Que yo Más valoro Del PAUS Es la Como dices tú La opción De la gente De vivir en aquel sitio Que quieren darle A su familia Es decir Los PAUS No son casas compradas Para el individuo solo Es lo que tú le quieres dar A tus hijos Y es lo que muchas veces La gente Sin hijos Como Bernat y Jorge No comprenden Que tú quieres No, no, yo O sea Bueno, tú lo respetas Yo lo respeto absolutamente Pero bueno Puedes hacer ese ejercicio intergeneracional Pero Vamos Pasa con el PAUS Y pasa con el centro de la ciudad Igualmente Es una mierda Es una mierda Es que Malasaña No hay quien viva Malasaña Tiene que reconfigurarse Pero que creo que es un debate Que no es exclusivo De los PAUS No, pero yo A ver Yo lo que digo Yo creo que es un problema más grande Se está intentando ahora Por parte de la izquierda Ideologizar Las personas que viven en los PAUS Clasificarles En una determinada manera Y creo que ese es el gran Problema y peligro Que nos enfrentamos La necesidad de clasificar A las personas No ya solo Por cómo actúan Sino ya por donde viven Pero yo hago un ejercicio Que me parece que Me parece que es increíble Pero yo siendo abogado del diablo No hay ideología Y no está mal O sea Y no es incorrecta esa ideología Es decir Yo vivo en un PAUS Pero quiero ir todos los domingos Al corte inglés de Callao A comprar Y quiero ir con mi coche ¿Sabes? Yo quiero ir con mi coche Porque esto lo dice gente Dice No, no Es que yo quiero ir en un PAUS O quiero vivir en el Escorial Pero yo es que el fin de semana Quiero ir a Callao Y a comer bocata calamares Y quiero ir con mi coche Bueno ¿Sabes? Eso no es No es ideología también Aquí entraremos Sí, claro Pero porque la Pregunta O sea, porque la biografía Es tu ideología O sea, es decir Yo, por ejemplo, soy mucho Yo creo que tus intuiciones morales Y por ejemplo Tener familia Es algo que te nutre De un abanico nuevo De intuiciones morales Claro que se configuran Y por lo tanto Se configura tu vida Y por lo tanto Se configura tu urbanismo Que es como una expresión Y tu manera de moverte Que es una expresión Pura de la vida Entonces, ¿qué pasa? Claro que hay gente Oye, que dice Pues es que quiero ir Con el coche Callao Vale, perfecto Yo me quiero ir Con un coche Al Castañar de Ávila Es decir O quiero poder tener La posibilidad Y Madrid Tiene muchas ventajas Para eso Yo, por ejemplo Demonizar el coche Me parece una cosa terrible El coche significa Para mucha gente Para mí Significa libertad Significa que mis hijos Estén en contacto Con la naturaleza Significa que pueda Llevarles a un río Significa que conozcan Otros sitios Que no el hormigón Que tienen justo delante Entonces Yo Yo Si la gente quiere vivir En un ático Sin ascensores En mitad de Malasaña Oye Para ellos es Ahora Lo que sí hago Es una cosa Si Jorge Bioni Saca el libro De la España De las piscinas Y se pone a juzgar Y a clasificar Como ha dicho Mariano A la gente Ideológicamente Y a decir No, no Como vives en un pau Eres un tío insolidante Eres facha Eres una persona Que no se preocupa De los demás Entonces yo te digo Mira Entonces existe La España de la soledad Y entonces Mira Como tú eres muy capaz De juzgar los motivos Psicológicos Y neuróticos Que me llevan a mí A demandar coche Y urbanización Y haces un juicio moral Completo sobre ello Entonces yo Me veo la obligación Para hacer simétrico El campo de batalla Y decir Sí, sí Sí, sí Todo eso que dices Perfecto Pero entonces yo me pongo A hablar De la vida De la gente Que sufre El nuevo desorden amoroso Que está soltera Que está sin hijos Que no tiene O practica Los cuidados A lo largo de su vida Y que su vivienda Y que su vivienda Y que su vivienda Expresa ese modelo de vida Entonces Quiero decir Todos incómodos Todos juzgados moralmente No vamos a volver A los años 92.000 Donde alegremente Nos drogábamos Bailábamos Follábamos Sin ningún tipo de problema Ni nadie emitía Juicios morales Y ahora vamos a vivir En una sociedad Donde Donde decide vivir La gente En una puta casa Es motivo suficiente Para juzgarte moralmente Y clasificarte Etiquetarte Y decir Y tú vas a ser esto Entonces Ah ya lo dijo Macron Hace unos cuantos años Es decir Nos hemos estado 30 o 40 años Buscando Que la gente Se fuera a vivir A la extradera de la ciudad Y ahora lo llamamos Asesinos medioambientales Porque tienen que utilizar el coche O sea realmente Hay que hacernoslo mirar Un poco Porque realmente Que creo que el gran problema Es sobre todo Hacia la evolución De la sociedad Hacia donde vamos a evolucionar Mucho más egoísta Mucho más personal Mucho más de lo que digo yo Es lo que es Y cualquier cosa Cualquier otra opinión No estoy dispuesto Ni a discutirla Y creo que eso es uno De los grandes problemas Que nos enfrentamos Y en el urbanismo Pasa exactamente lo mismo No solo en la definición De su vida Incluso Es que Que decirte La protección de un edificio La protección de un edificio Este edificio se puede cambiar Pero es maravilloso No se toque Pero eso quien lo dice Bueno Esto pasa Es que Yo no estoy capacitado para ello Lo tendrán que decir En ópera Bueno en ópera Y en la Pero si este edificio es una mierda Sí pero bueno En las Torres Colón Ha sido el único El último Proyecto que hemos llevado Al pleno Y bueno Hemos recibido ¿Cómo? Las Torres Colón No, no Las Torres Colón Se han protegido Se ha protegido El sistema estructural Porque sí que es cierto Que cuando se hizo Se realizó de una forma Un sistema constructivo Completamente novedoso Y era necesario Porque era el primer edificio En España Que se hizo así Que fue referencia En toda Europa Y se ha protegido La estructura Pero no la envolvente No la forma Que tiene la Torre Colón Es que era feo ¿Vale? Pero tú lo has dicho Era feo Y para otras personas Era maravilloso Y esas personas Que son maravilloso Deciden Que ese edificio Tiene que protegerse Y ahí no se puede hacer Absolutamente nada Bueno, yo creo Que lo tendrán que decir Los que saben del tema Los que saben del tema ¿Qué es eso? Es que yo esto de saber No lo acabo de decir O sea Es que no todo el mundo Puede hablar de todo Pedro Sí No, no, no Bueno, sí Podemos hablar de todo Otra cosa es que puedas Tomar decisiones No, no, no Yo al revés Que repercuten a otras personas Mira Si de algo he salido Con una convicción Yo por ejemplo Ya no voy caminando Por la calle con mascarilla O sea, me niego O sea, me Quiero decir Porque soy un adulto funcional Llevo un año Sé más o menos Cómo funciona Luego entro en un sitio Me la pongo Ventilo Y hago todo tal Pero La idea de la mitología De lo científico O sea, tú llevas Eso de que todo el mundo Tiene que estar incómodo A la máxima Lo llevas a la máxima Es de lo que yo voy incómodo Todo el mundo me quiere matar Yo voy andando para la calle La gente incomoda a todo el mundo Que dice Este tío tiene el virus No, no Que va O sea No, lo que pasa es que O sea, yo tengo la sensación De que hemos cometido En 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 un gran exceso Y además Yo creo que aquí El centro centrado La no izquierda El centro derecha Se ha significado especialmente En En esa asunción Del principio de autoridad Sin contradicción Y yo creo que aquí O sea, yo Yo estoy dispuesto A debatir los temas Es decir A discutirlos Y a quedar en ridículo No pasa nada Quiero decir Hay que perder el miedo También un poco A ejercer un sano desencuentro Sobre las cosas Eso es Yo por ejemplo Esperanza de Guirre dice A los arquitectos Habría que matarlos a todos Porque sus errores Permanecen a lo largo De las generaciones ¿No? Y pienso Joder Algo de razón tiene O sea Algo hay Algo hay Hay un componente de verdad Mariano ¿Es verdad o no? Hombre Tanto como matarlos Bueno A lo mejor No pero Pero es que Seguramente entre dos arquitectos No estaréis de acuerdo En si un edificio O este jardín vertical Es bonito o feo Pero por supuesto Este jardín vertical Es bonito o feo Esa es idea de un arquitecto Este jardín vertical O sea Tiene su punto Tiene su punto Tanto como bonito o feo No te puedo decir Yo tengo una pregunta Para El bosque metropolitano No es vertical O sea Es normal Dame tiempo Dame tiempo Que todo se está viendo Es horizontal Es planos Es como O sea Me acabas de dar una idea Podríamos hacer como una rueda de hámster Y entonces que el bosque Fuese girando a medida que vas caminando en él ¿Sabes? O sea Entonces vas A mí es que con el bosque vertical Este es la película Es una película ¿No? Que es como un bosque así No sé si es Bueno Como 2001 O lo de una deisera del espacio Que caminas Un poco El bosque metropolitano Tiene un componente técnico También muy importante No os penséis que hemos dicho Bueno aquí todo alcalde que se precie Ha tenido No no Ha plantado un parque Nosotros que somos más chulos que hemos hecho Vamos a hacer un bosque Puede que lo hayamos pensado en algún momento ¿Vale? Pero lo cierto es que Sí que esta gran infraestructura verde está pensada Para cambiar la termografía de la isla de calor que tiene la ciudad Esa es el tema Pero Tiene un componente de mejora de la calidad del aire Muy importante Esto está contemplado porque En el documento España 2050 por ejemplo Y otros papers Está contemplado que dentro de 30 años Madrid va a ser como Rabat O sea que vamos a hacer un puto desierto No pero Es importante El bosque metropolitano puede protegernos En materia de medio ambiente En materia de medio ambiente Pues siempre están los países nórdicos Que siempre tienen la palabra O el expertise Siempre de tema medioambiental Y para ellos Hay muchos temas importantes Pero obviamente La desertización no es un problema Nunca se habla en los foros medioambientales europeos De la desertización Y para nosotros Para España es un gran problema Y el bosque metropolitano Es el gran muro Nuestro cordón Protector Sanitario Nuestro cordón sanitario Contra el desierto Yo fíjate que tengo O sea yo ahora estoy buscando Para comprar vivienda Vale luego te pediré un par de ideas Y algún chollete y tal Que puedas Pero el tema es que El cambio de paisaje que hay De la zona norte a la zona sur Es brutal Y es por los árboles Total Y no ¿Sabes por qué? Es por la tipología de suelo El suelo del sur Tiene muchísimos más yesos Y no se pueden No tiene ese crecimiento tan fértil Como tiene pues en el monte del pardo Por ejemplo Y es todo por la tipología del suelo Claro es que la A6 La A1 Y bueno la A2 también en el Jarama El Jarama tiene buena Tiene buen follaje Follaje no en el sitio de follar Entonces el tema es que Estas bromas las hacéis los arquitectos O sea hay mucha broma de este estilo Con el bosque Bueno estos son todos medio hippies ¿No? Los de Tokio Todo, todo, todo Si no no estarían ahí O sea necesito a alguien que me dé trallas Si no es imposible No pero Claro la cuestión es que Cuando tú ves el sur Y ves la poca El poco cuidado estético Frente a lo que es el norte Claro yo Yo pienso A veces pienso Bueno me va a salir más barata la casa ¿No? Pero el entorno es muy importante Es claro Cuando ves la inversión que se va a hacer Y que esos paus Espero Hayan corregido el error de las alturas Que para mí es esencial Yo vivo una urbanización que tiene 11 alturas Y toda esa manzana que es Antonio Cubenmeya En el desarrollo de Moratalaz Tiene todo 11 alturas Y entonces lo que tenemos abajo ¿Vale? Es una farmacia Dos peluquerías Tres supermercados Carrefour Express O sea Tenemos comercio de proximidad Y tenemos gente Y tenemos terrazas Porque tenemos tres bares Con terrazas Y hay vida en la calle ¿No? Aparte que es una zona que está mucho más cerca De lo que es el sitio más tradicional de Moratalaz Pero claro Por eso siempre me resulta tan paradójico Cuando hay una parte de la izquierda Que ha convertido en un mantra Bajar alturas Que es una cosa que no entiendo por qué es ¿Cuál es el razonamiento político Que hay detrás de la idea de En esas enormes parcelas? Y ojo Porque en Madrid Norte se hizo No sé por qué ¿Por qué se bajaron alturas en Madrid Norte? Fundamentalmente La ley de las alturas fue Una decisión política No fue un Un pensamiento técnico Ni arquitectónico Ni urbanístico Fue una decisión política Y se hizo así ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que esa forma de proceder En el desarrollo urbanístico Pues se extendieron las ciudades Como mancha de aceite ¿Por qué yo defiendo Que tiene que ser una ciudad Que hay que mirar para arriba Y hay que hacer edificios más altos? Pues mira Por una parte Desde el punto de vista Porque el bien más preciado En materia de urbanismo Es el suelo Y el suelo es el que es No es infinito Y por eso tenemos que optimizar Las necesidades de vivienda En el espacio que tenemos Y otro aspecto muy importante Es la optimización De recursos públicos Si yo hago calles Y calles Y calles Con farolas Y farolas Y papeleras Y camiones de la basura Y servicios Pues servicios públicos Equipamientos Policías Bomberos Pues evidentemente Tendrían más necesidad De Más recursos De traer Más recursos De la ciudadanía Si yo lo que hago Puedo compactar La edificabilidad Y tirar edificios Para arriba Ocupando el mínimo Espacio posible Los servicios públicos El gasto En servicio público Pues será menor Menos gastos En mantenimiento Menos gastos De servicios públicos Menos gastos De atenciones Las dotaciones Estarán más equilibradas Y los equipamientos Más equilibrados Porque una cosa también Que ocurre en esta ciudad Y en todas las ciudades Del mundo Todo el mundo Vivas donde vivas Quieres abajo Un polideportivo Y una biblioteca Y un centro de salud Fíjate que me llamó Mucho la atención Porque yo cuando llegó Carmena Dije Bueno pues estos cogerán Y subirán alturas Es decir La idea más o menos Es Porque ahora Eso era especular Pedro Claro pero es que Ahora se da Pero tú fíjate Cuál es la postura política De la izquierda Con este tema Que es paradójica Es Por un lado Se critica el Sproul O sea Yo he tenido aquí Gente debatiendo Y he tenido en Twitter Gente No claro El Jorge Dion Y este que tal No no Es que claro Es que este modelo Urbanístico De esparcimiento Que ojo No se parece nada Al de Estados Unidos O sea en Estados Unidos La gente no vive En urbanizaciones Vive en casas individuales Total O sea no tiene nada que ver Y el coste de servicios No tiene nada que ver O sea las urbanizaciones Vamos a lo que yo Que me equivoco Que son bastante Además es que Además es que copian Discursos de Estados Unidos Tal cual Los traducen tal cual Creo yo Porque A ti te puede parecer Que en un Pau La densidad Y la densidad Social que hay Es menos que en Malasaña O que en un barrio Como el mío Vale Hasta ahí lo entiendo Pero no tiene nada que ver Con la socialización En un suburbio americano O sea es que es otro mundo Y de hecho Cualquiera que ve en un Pau Sabe que tiene contacto Con los vecinos Que socializa con los vecinos Que se juntan los críos A lo mejor no tanto Como les gustaría A alguna gente O no tienen Todo el tipo de servicios Que les gustaría a alguna gente Pero no tiene absolutamente Nada que ver Con la vida en un suburbio A ver Es que cogen aquí todos El libro este De la Jane Jacobs Este ¿no? Que es como el apocalipsis De las aglomeraciones Entonces como dice Jorge ¿No? Se piensa que todo va a ser así Y lo que dices Es que no sé si tiene mucho que ver Pero lo que tú dices De los pisos Evidentemente Hay un conservadurismo En la izquierda Que más allá De que sea más o menos eficiente Las casas tenían O los bloques Tenían tres pisos Y no ha salido Y eso es la guía De esta gente En Cataluña por ejemplo La CUP Que es un partido De izquierdas En teoría ¿No? O sea súper Porque se opone A los molines de viento Porque destroza Digamos el paisaje ¿No? Porque embrutece El paisaje urbano ¿No? Entonces Bueno A ver yo fíjate Que hay una cuestión aquí Que me llamaba mucho La atención De este Jorge Dioni Del libro ¿No? Que decía Esto es gracioso El ministro de vivienda De Franco Tenía la misma tesis neoliberal Que Thatcher Y es el modelo neoliberal Del cual bebe Esperanza Aguirre José Luis Darres No hay más ni menos Pero eso se desmonta Bueno Se desmonta fácilmente Si ha sido Y conoce Rivas Bacia Madrid Rivas Bacia Madrid Es un Ayuntamiento Un municipio Muy bonito De la Comunidad de Madrid Vas a criticar Rivas Gobernado por Izquierda Unida Donde la expansión Urbanística Es brutal Exactamente Entonces Lo que no se puede decir Es predicar Hacer Y contraponer No se pueden hacer Las tres cosas Porque una de las tres Va en contra De las otras dos Entonces Ese es un tema Un poco también Es un problema De izquierda Es decir ¿Hacia qué progreso? ¿Hacia qué evolución? ¿Cómo quieres que crezcan las ciudades? ¿Cuál es tu modelo de ciudad? ¿Puede tener Madrid Un modelo de ciudad único? No Madrid es una ciudad Con 1500 años Es lo mismo Malasaña Que Las Tablas Que el barrio de Valverde Que el barrio de los Austrias O que Carabanchel El modelo es que Madrid No merece ¿Puedes establecer un modelo Determinado Específico Igual para toda la ciudad de Madrid? Eso es un gran error Tú lo que tienes que tener Es una estrategia ¿Cómo quieres que evolucione Cada una de las zonas? Pero no puedes tener Un modelo único Unipersonal Por así decirlo O una única ideología En materia de urbanismo Y ese es el gran error Lo fácil en urbanismo No vale Porque no sale Porque no se hace Y se ha probado ya Han estado cuatro años Gobernando la ciudad de Madrid Y al final lo que ha ocurrido Es que se ha paralizado todo Porque no se ha hecho Absolutamente nada Ese es el tema Yo creo Yo creo que hay una parte Que sí que me gustaría Acabar Porque además Estamos fuera de tiempo Ana Iris Ha salido diciendo Hace Y es la reflexión final Y os pido Últimas palabras Ha salido diciendo Tres cosas Como muy básicas Luego cada uno Puede pensar Si está de acuerdo Ideológicamente o no Ella no es diputada Ni es presidenta de nada Ni tiene por qué justificar Ella lo ve así Y tiene todavía El derecho A hablar E incluso A llevarle la contraria Al presidente de gobierno Quiero decir O sea Este país Por mucho que Haya diputados del PSOE Con sobrepeso Que no lo vean bien Sigue teniendo Libertad de expresión ¿Vale? Es que Bernal Cuando hago estas cosas Lo pasa mal Porque piensa No he dicho el nombre Joder ¿Qué más quieres? No he dicho Pau Pero yo tengo que alimentar también No he dicho Close Bueno O sea No lo he dicho Entonces Del 4615 Al 4625 Vale Entonces Lo que digo es que Ana Iris ha dicho Tres cosas muy básicas Que antes se entendían Como una parte de decir Bueno Dentro de los modelos Vitales El que la gente aspira A tener hijos Familia Casa Y un cierto trabajo estable No digo Que fuera obligatorio Para todo el mundo Porque esa es la La ventaja De que las sociedades Sean plurales Y haya un modelo de ciudad Para todo el mundo Pero bueno Podemos entender Que puede ser una aspiración Razonable Y que facilitarle a la peña Eso es algo Objetivamente bueno Entonces Cuando nosotros sabemos Que en España La vivienda es algo Que nos es muy familiar Y Que la gente lo escoge Por razones Históricas Y bastante sensatas Yo creo que es muy difícil Que cuando se van a planificar Esos cientos de miles De vivienda Que van a facilitar Que Oye Pues que Muchos hogares en Madrid Puedan acceder A una primera vivienda Que es un instrumento de ahorro Estupendísimo Para las clases vulnerables Que no invierten en bolsa Que tal Claro es que aquí la peña Quiere que No voy a invertirlo en bitcoins Pero tío Tú eres tonto O sea Quiero decir El instrumento de ahorro Preferido Para las clases Bajas Vulnerables Medias En España Es la vivienda Joder Entonces Yo Parabras finales Reflexiones finales Yo agradecer Que se hagan esos cientos de millones De viviendas Que se permita Que haya una parte importante De propietarios En Madrid Que creo que es bueno Para el tejido social Y lo que evidentemente En este espacio Faminazi Que yo creo que va a facilitar Y va a favorecer también Que haya gente Que se utiliza A emprender proyectos vitales Que tienen que ver Con tener hijos Cuidar Y yo creo que Convertirse en una malla social De mayor calidad Y no sé si queréis decir algo más Yo creo que El gran problema Que nos enfrentamos Es el problema demográfico Y la necesidad De procrear Leche Le generamos Necesitamos Díselo, díselo, Bernal Mírale No, no Yo estoy de acuerdo O sea, Jorge ¿Qué cosas has ocurrido? Realmente Yo creo que la sociedad El futuro de la sociedad Se puede realizar Creo que es uno De los retos más importantes Que tenemos Y sobre todo Creo que es importante Cuidar a la familia Y sobre todo Establecer Bueno, pues Mecanismos Que sobre todo Que faciliten Que independientemente Quieras o no Quieras tener familia Pero lo que sí necesitamos Y tenemos que abordar Un reto demográfico Importantísimo No solo en la España vaciada No solo los grandes retos Que nos marca la ONU O los objetivos De desarrollo sostenible Sino que realmente Tenemos que hacer frente A una serie de problemas No solo desde el punto de vista Fisiológico O metafísico Sino que también De abordar El futuro De los servicios públicos Y del futuro De la sociedad En base a las aportaciones Que tienen que hacer Las nuevas generaciones Y eso está clarísimo Que podrán venir De donde tengan que venir Yo ahí no tengo que decir nada Pero lo que sí digo ¿Tú no quieres importar Inmigrantes como cajas de naranjas O te da igual? No, no es que no me da igual Es que se necesita Se necesita Se necesita En todos los países desarrollados Para si queremos Seguir manteniendo Los niveles de calidad de vida Que tenemos Otra cosa es que Quieramos empezar a vivir De otra manera distinta Yo fíjate Lo único que te haría una enmienda Y acabo ya Bernat Que me vas a cortar los cojonos No, no Si yo también quiero hablar Dale Bernat Quiero decir una cosa Dale, dale No, dile tú No, que Que es que yo creo que Por ejemplo El hecho de decir Que tener hijos Es una solución a las pensiones A mí me parece un tema muy corto Me parece que no refleja Por supuesto No, con eso no se soluciona Claro, es como Por eso yo No se soluciona Pero que tenemos que tener en cuenta No, no, no Pero digo Que el hecho de que Una sociedad se ordene Al alrededor del principio De que tener hijos Es un O sea, favorecer Es como favorecer La justicia La libertad O la igualdad Es un principio Alrededor del cual Ordenar la vida En sociedad Y de la comunidad Entonces Que yo no digo Que tengamos hijos Para pagar las pensiones Me parece un argumento Utilitarista de mierda Es decir La gente tiene que Que ver Facilitado Por parte del orden comunitario La posibilidad No la obligación La posibilidad De tener hijos Por la misma razón Por la que quiero Que en una sociedad Haya más justicia Más igualdad O más libertad Porque creo que es un Bien común Que en una sociedad Haya niños Es un bien común Y vengo de una de las Comunidades autónomas Más envejecidas De España Bernat, dale Sí, no Yo no voy a entrar En el dato de la familia Pero que yo Pues es porque No me toca Y que tontería ¿No? Faltan inmigrantes Sí, pero para pagar las pensiones Y para Sí, pero que ya no es Ni niño ni inmigrante Ni nada No, no Necesitamos personas Pero que falta talento En este país Que aquí no ha habido Sabes que falta talento Que tenemos muy buenos ingenieros Falta científicos Oye, no sé Qué tipo de inmigrantes Estamos pensando en traer Y de dónde los vamos a traer Pero que evidentemente Faltan Sobre Madrid Más allá del tema generacional La solución que se está planteando Es que Madrid no crezca ¿No? No se desarrolle Pero es que aquí está pasando Es que en España Hay una concentración económica En Madrid Que es así Por tu tía O sea, y pasa aquí Y pasa en París No te puedes negar A la realidad O sea, que vamos a ver Que las Naciones Unidas Te dicen que en el año 2050 El 80% de la población mundial Vivirá en ciudades Totalmente Y nosotros seguimos Con el tema de la despoblación Y de la España vaciada Y eso es un problema político De primer orden Ojo Es un problema mordísimo Muy serio Porque tú no vas a convencer A la gente Para que se vaya A los pueblos Si le pones 5G Ya te lo digo No, y sobre todo Que lo que se está produciendo En esa concentración Es que además Las comunidades morales Que nacen de las ciudades Discrepan en valores Del resto del país Y eso va a llevar A un enfrentamiento Que es también tradicional El enfrentamiento campo-ciudad Ha existido En todas las sociedades occidentales Y no vamos a ser menos Dale verdad No, yo creo que No creo que haya un movimiento Así como trumpista O algo así Que pueda aparecer en España Porque la España vaciada La España rural Prácticamente no existirá No, pero lo voy a liderar yo No es una España como Francia Yo voy a liderar el trumpismo español Desde el extremo centro Pero desde la ciudad Desde el urbanismo Sí, pero como siempre O sea, la idea de que Trump Pero tú ves una cosa En el documento de la España 2050 Que apenas hemos abordado Y que mencionabas ¿Hay alguna idea Para descentralizar La actividad económica Más allá de Tú es que te lo quieres llevar A Barcelona Es que es catalán Sí, vamos a llevar El Senado a Barcelona ¡No! Vamos a poner unos ministerios En Barcelona En Valencia Yo lo quiero llevar O sea, vamos a pensar Bilbao El AVE en Bilbao ¿Pero qué AVE en Bilbao? ¿Pero qué vamos a llevar a Bilbao? Policías Guardias civiles Vamos a llevar a Bilbao Yo estoy a favor Yo estoy a favor El Senado a Cádiz Por ejemplo Claro Oh, qué bonito Pero a Barcelona A Barcelona ni agua No, no O sea, lo único que estoy dispuesto A Tarragón Acabamos con esto Lo único que estoy dispuesto A llevar a Barcelona Es la sede De comandancia civil La sede de la Guardia Civil Y el ejército de tierra O sea, quiero decir Vamos O sea, la acorazada Pero que se den un garbeo Todos los días Mariano Muchísimas gracias Esperemos que nos... A mí no me has dejado hablar Ah, dale, dale No has oído la palabra Tienes que ir a la manita del Teams Ah, espera Levanto la mano Ahí, vale No, a ver Quería decir solo que hay Con el tema este del libro Que tampoco quiero centralizar en el libro Porque ni me lo he leído Ni me lo voy a leer Con lo cual ¿Para qué voy a hablar del libro? Del Dioni este Pues este chico Creo que hay dos temas Hay un tema de que efectivamente Se traducen determinados debates americanos A España Y se trasladan de una manera Que a veces no encaja muy bien O encaja con problemas Muy a la fuerza Y luego hay un tema De impugnar Como se está viendo En otros aspectos de la vida O de la acción política De impugnar Lo que hay de natural O de espontáneo ¿No? Que es la familia La necesidad de un hogar Todas estas cosas Que no están mediadas Por el Estado O no están mediadas Por la administración O por un agente externo Entonces mezclan cosas Como que oye Pues sí Las clases medias españolas Se han construido Mediante el acceso a la vivienda Se han construido en el franquismo Efectivamente Y le llaman Mariano 30 segundos Recomiéndamos Un libro Un peli Un disco Un DVD Lo que te parezca Que digas Mira Con esto se puede entender Mi visión de la belleza Y de Madrid 2050 ¿Qué dices? No puedo condicionarlo De esa manera Venga dale ¿Cuál es el último disco Que has escuchado? El de Fetangana Ah bien Bueno El madriereño Sí señor Mira mira Tengo ahí Manitas negativas Javi prefiere el tema De la gente De los cansautores Y todo este rollo Señores Un verdadero placer Muchísimas gracias Muchas gracias Al equipo Que está ahí Esperando pacientemente Y sufriendo Que llegamos tarde Y que en 2050 Se ha recordado Como ha sido recordado El ministro de vivienda De Franco Yo creo que es un buen Es un buen ejemplo ¿No? Que alguien hable de mí En el 2050 Exactamente En una calle Como José Luis de Arrasa Venga señores Un placer Venga muchas gracias 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 Venga muchas gracias